Formación deportiva en esta mañana, ya tenemos comunicación telefónica con el vicepresidente del Instituto Deporte de la provincia del Chaco, el profesor Gabriel Pellegrini en esta mañana de Pasión Deportiva. Gaby, ¿cómo estás? Buen día, Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Mario, ¿cómo estás? Súper, súper, gracias a Dios. Con mucho trabajo, pero bien. Y sí me imagino, ¿no? De aquí para allá, justamente ayer, anteayer estábamos hablando y bueno, no se para nunca, pero de eso se trata, ¿no? Cumplir con la gente, tratar de estar para todos un poquitos y bueno, obviamente que no se puede cumplir con todo, pero hacer una parte fundamental referida al deporte, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, Mario. Te saco el tema, si querés, un segundito. Ayer fue un día hermoso, para vos, para mí seguramente, porque amamos la educación física, el deporte y ayer se hizo una entrega histórica al evento deportivo, el gobernador entregó a los centros de educación física, a toda la provincia, una partida del evento deportivo que jamás en la historia del Chaco se hizo, así que contento con la repercusión, con el reconocimiento de los colegas, de la gente ligada al deporte, a la educación física, a los chicos, los supervisores, los profes, los directores, los regionales, así que muy contento. Mira qué bueno, sí, la verdad que sí, estuve viendo y qué bueno que pasen esas cosas, ¿no? Una parte ya cumpliendo con la parte de educación física, seguramente que se va a venir la otra parte también, ¿no? La parte de las escuelas que se necesita tanto, pero bueno, hay que darle un poquito de tiempo para que pueda llegar también a las instituciones, porque mucho tiempo estuvimos abandonados en ese sentido y bueno, de a poco se va cumpliendo. Sin duda, Mario, si por ahí uno se pone a pensar, sabemos que hay mucha ansiedad, que hay mucha necesidad, hace muchos años que no se dan respuestas porque vos como yo teníamos que comprar nosotros los elementos deportivos para poder... Lo seguimos comprando, lo seguimos comprando. Exacto, exacto. Y bueno, el pedido, sabemos que es un año difícil, pero así, más allá de todo, y que sea una compra histórica y gigante, también es un gesto y un punto de partida, Mario. A ocho meses de gestión, se puede haber encontrado una situación financiera devastada en la provincia, se puede dar respuesta y sin duda que sabemos, tomamos nota, queremos que se vuelva a normalizar la entrega de elementos deportivos en las instituciones educativas y seguramente no tengo duda que va a ser así. Y le pedimos a todos un poquito de paciencia, que las cosas llegan y van a llegar. Y sí. La primera parte ya se hizo, así que es importante, felicitación a la gestión. Y bueno, yo te llamaba para hablar un poquito de lo que es el Chaco Juega. El zonal de Chaco Juega se va a hacer en Villa Río Bernejito, la verdad que la villa está espectacular. Ayer me estaban comentando que este fin de semana hay un gran moto-encuentro, y Gaby, por primera vez en la villa turística, hasta agua caliente ahí en los baños. Fíjate vos, qué bueno. Sí, Mario. La verdad que hay que destacar la gestión del internet, que es un internet que gestiona mucho. Ayer estuvo con nosotros en el acto de entrega y siempre charlamos, y entre los dos, como ciudadanos de Bernejito, tratamos de hacer llegar todo lo posible también para nuestra localidad, que mucho tiempo estuvo postergada, y solamente era noticia por hechos malos, que todos conocemos, por corte de ruta, por corrupción y un montón de cosas más. Entonces, que ahora se reconozca a nuestra localidad por cosas positivas, es un cambio y hay que reconocer y valorar esas cosas. Sí, sí. Gaby, el Chaco Juega, el zonal se hace en Villa Río Bernejito, contamos un poquito cómo se viene organizando el equipo de trabajo del Instituto Deporte, porque sabemos que se hace una bajada de profesores que van a estar ayudando a la organización, van a estar realizando ahí el zonal, donde van a estar participando Miraflores, Tres Isletas, Castelli, Bernejito, El Espinillo, todas las localidades que pertenecen a esta región 2, ¿no? Exactamente, el día domingo, sí, domingo 25 de agosto, se realiza la instancia zonal por primera vez en la historia, en Villa Río Bernejito del Chaco Juega, un torneo que ya es ley en la provincia, así que de ahora en adelante va a ser siempre Chaco Juega, y vamos con un equipo de 40 profesores, el gobierno de la provincia del Chaco, desde el día que los chicos comenzaron a participar en el torneo, tiene cobertura de seguro para todos los chicos que participan, se hace cargo del transporte en la instancia zonal del Chaco Juega, los propios que van de acá en el instituto van a ser los que van a administrar y van a dirigir las actividades, la comida también están cubiertas por el Instituto del Deporte, así que no tenemos duda de que va a ser una jornada deportiva muy linda, donde a los deportistas de toda la zona les pedimos que den lo mejor de sí, para poder pasar a otra instancia que va a ser el provincial, que se va a hacer en el mes de noviembre de Resistencia. Gabi, la verdad que sí, en estos días seguramente que vamos a seguir hablando de este Chaco Juega, solamente queríamos una primicia de cómo se va a estar realizando, entonces va a ser una bajada de 40 profesores del Instituto de Deporte que van a estar ayudando, van a estar trabajando en conjunto con la Municipalidad de Villa de Río de Ornejito, con la Subsecretaría de Deporte, con la Secretaría de Gobierno, con el Intendente, con todo el equipo que están trabajando a full ahí. Sí, exactamente, y eso el otro día me preguntaba gente de otra localidad si iban a ser los propios del equipo, los que iban a dirigir las actividades, si iban a ser los propios del Instituto de Deporte, y nosotros lo que queremos garantizar siempre es la imparcialidad de que el equipo que tiene las condiciones, o el equipo que tiene las condiciones, que llegue, que no haya ninguna tendencia cuando uno toma una decisión como juez, entonces por eso justamente llevamos nuestro personal, que como no conoce a nadie, o sea, no tiene ningún compromiso de que clasifique un equipo u otro, nosotros queremos que clasifiquen los mejores, tanto en Deporte individuales como en conjunto. Gaby, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, en estos días seguiremos hablando de lo que es el Chaco Juega, ¿tenés alguna noticia, alguna primicia para darnos a través de la provincia? Porque sabemos que están caminando por todas las localidades. Estamos caminando por todas las localidades, en la primera localidad que hace el día antes, que Bermejito se me acompaña, también el equipo de Deporte va a estar presente ahí, y bueno, seguimos, seguimos siempre con noticias, Mario, creo que la noticia más importante es esta, el torneo Chaco Juega, que este año comenzó, y se irá mejorando año a año, y ampliando la cantidad de deportes, la disciplina deportiva que participan. Y sí, la verdad que sí. Es un año de pruebas, seguramente que el que hace, tienes aciertos y errores, como yo siempre digo, y la idea es mejorar todos los años, y bueno, este año, como vos decís, no hay tanto deporte, seguramente se va a ir agregando, se va a ir analizando, qué poner, qué sacar, porque la idea es incluir a todo, y también las edades, y todos los demás, porque sabemos que también, en la parte escolar, se ha reducido un poco, el tema de las edades, porque es una organización nueva, seguramente que para el año que viene, se va a agregar también eso, ¿no Gaby? Sí, a nosotros nos demoró mucho, el inicio del torneo, la indefinición, como ya logramos en otra oportunidad de nación, por ahí, le costó tomar la decisión, de organizarse también en nación, hacer la bajada a la provincia, saber qué deportes, van a participar de la instancia nacional, la categoría, incluso por ejemplo, te comento que, en un sitio donde el porte adaptado, no estaba incluido, dentro de los torneos nacionales, y a través de todas las provincias, que participan, y en especial, del presidente del Instituto, el profesor Fabio Vázquez, se lo incluyó a último momento, al deporte adaptado, así que estamos felices, de poder, hacer participar a personas con discapacidad, también de una instancia nacional, y sí, la verdad que sí, Gaby, te mando un fuerte abrazo, te dejo seguir atendiendo a la gente, sabemos que estás a full ahí, y bueno, en estos días, te volvemos a llamar, y creería que el 24, domingo 24, ¿no es cierto? el sonal en Villarreal, Bernejito, domingo 25, domingo 25, sí, Pompeya 24, 25 en Bernejito, seguramente, que vamos a estar con pasión deportiva, creo que vamos a hacer, hace mucho que nos hacemos vivos, por el tema, por falta de tiempo, y todo lo demás, pero creo que el 25, vamos a estar en Bernejito, haciendo algunos reportajes, y acompañando también, porque un día antes, el 24, se hace un evento provincial, también de medios radiales, ahí, de, no me acuerdo bien, de qué se trata, pero bueno, se va a estar haciendo, ahí un evento provincial, también, si es que vamos a estar presentes, y de paso, ya nos vamos a quedar, para cubrir el Chaco Juega, también el día domingo. Excelente, vos sabés que tengo un cariño especial, por la gente, de todas las zonas representables, Bernejito, también de Castelli, porque viví un par de años en Castelli, y tengo un montón de amigos, excelente gente, así que siempre es un placer, transmitir lo que hacemos, acá en el Instituto del Deporte, y con más razón, cuando hacemos actividades, que involucran a la gente, de la zona nuestra. Y sí, Gaby, te mando un fuerte abrazo, en estos días, volvemos a hablar, antes del evento, y bueno, después vamos a, también, estamos,